¿Qué tal estamos chicos? Hola, 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 dispuestos, dispuestos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes para los que me estáis viendo en directo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando lo estéis viendo después repetido. ¿Qué tal estamos chicos? Hoy vamos a hacer un poquito de todo, vamos a tener preparadas mancuernitas, que son casi siempre, casi siempre, bueno voy a abrir un poco esto, estoy aquí como agachada, vamos a utilizar decía como casi siempre mancuernas y vamos a tener muy presente hoy la colchoneta, ¿vale? Porque vamos a hacer un poquito de todo, un poquito de tonificación, un poquito de cardio, un poquito de yoga fusión, que el otro día os gustó bastante, así que vamos a hacer un poquito de todo, como siempre, intentando directirnos y mover un poquito el esqueleto. ¿Qué tal? Ya vamos subiendo, vamos subiendo chicos, venga voy a avisar que ya estamos, venga, 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 que nos vamos, que ya empezamos, estamos, estamos, muy bien, eso. Venga, pues vamos a calentar, ya os digo que vamos a tener presente, cerquita, colchoneta en todo momento, ¿vale? Yo voy descalza, no sé si me voy a coger frío, voy medio descalza, así que vosotros si queréis un calcetínito o zapatillas tranquilitas, blanditas, para podernos mover para arriba y para abajo. Venga, vamos con hombros. Respira, vamos, venga, venga, a ver qué decís. Hola, hola, venga, venga, que os esperamos. Un poquito de cervecita con tapa y ta, ya ves. Venga, que estamos solo al 30%, como nos dice nuestro presi. Venga, que hay que estar al 100%, vamos, vamos. Subiendo gente, eso es. Cambia el sentido, cambia el sentido. Mete abdomen, mete abdomen. Eso. Circulitos. Venga, vamos a estirar, dos y dos. Se me flexiona un poquitín la rodilla, se estira en la espalda, va. Arriba, dos. Arriba, dos. Arriba, bajo. Vamos. Calentando esos brazos, esos hombros, es el pectoral también. Respirando. Y arriba y abajo. Venga, venga. Y tres. Y dos. Y uno. Vamos a abrir y cerrar. Venga, soltando. Cuidado la casa. Como siempre os digo, no tiremos las cosas. Venga, calentando, calentando. Respira, respira. No dejes de respirar. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Venga, eso es. Calentando ahí, brazos, pecho. Muy bien. Vamos a movilizar un poquito el tronco también. Lado, lado. Ahí, venga. Vamos. Poneros música si queréis. Y escuchando simplemente las indicaciones. Venga, lado, lado. Tres. Dos. Uno. Y vamos a estirar un poquito más. Vamos a abrir un poquito más. Y mira, doblamos la rodilla cada vez que vamos para un lado y para otro. Venga, que te lo enseño mejor. Que no se ve. Eso es. Y lado. Y lado. Estira. Respirando. Venga. Y tres. Y dos. Y el último. Vamos con las piernas. Venga. Círculos con ellas. Círculos con las rodillas. Meto abdominales. Vamos. Venga. Círculos con ellas. Respirando. Vamos. Equilíbrate. Si necesitas, abre brazos en cruz o sujétate. Vamos hacia adentro, va. Ese círculo. Venga, venga. Ahí. Tres. Dos. Uno. Cambia. Igual al otro lado, va. Circulitos. Movilizando. Ahí caderas. Mete abdomen. Mete abdomen. Venga. Respira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y vamos hacia adentro. Vamos. Unos poquitos menos hacia adentro. Tres. Dos. Y uno. Vamos con sentadilla, que siempre es buenísimo para el glúteo y el abdomen. Vamos. Cuida que la rodilla esté en ese ángulo de noventa. Ma. Vamos. Ma. Su. Aprieta. 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 Respira. Activa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos a estirar brazos. Arriba. Estiro. Arriba. Estiro. Mira, que te lo enseño enfrente. Arriba. Y nos vamos atrás. Arriba. Y arriba. Y arriba. Y venga, ya calentando más. Que se note ese calentamiento de todo el cuerpo. Y tres. Y dos. Y uno. Quédate. Y mira, adelante. Y atrás. Y atrás. Mira, te lo enseño de lado. Y atrás. Y atrás. Vuelve la cabeza también. Vamos. Mete abdominales. Respira. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Estiramos un poquito. Alargas. Si puedes, enganchas el pie con ambas manos. Si no, una y la otra la estiras, ¿vale? Cambia. Lo mismo. Ambas manos. Y venga. Mira, vamos a hacer algún que otro salto. Ya sabes, para activar sangre y gastar más grasita. Ahora, si no quieres hacer salto, puedes simplemente dar un paso, ¿vale? Así que venga, conmigo si eres más rápido, más intenso. Y si no, saltito. Va. Bajo. Y arriba. Y bajo. Y arriba. Aprieta. Bajo. Y arriba. Y arriba. Sigue flexionando las rodillas. Y bajo. Y arriba. Y bajo. Estígame la espalda. Y arriba. Bajo. Respira. Y arriba. Vamos. Bajo. Y arriba. Tres. Bajo. Y arriba. Dos. Bajo. Y arriba. Uno. Muy bien. Y mira. Cierro y abro. Cierro y abro. Cierro y abro. Venga, venga. Venga, vamos. Esto no acaba nada más que empezar. El gato me mira como diciendo, ¿qué haces, loca? Venga, venga. Respira. Abre. Cierra. Ay, que me desvalo. Vamos. Abre y cierra. Y tres. Y dos. Y uno. Vamos con doble saltito. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Vamos. Y al lado. Y un, dos. Y un, dos. Vamos, vamos. Lado, lado. Venga. Sonríe. Que ya empiezas a abrirme, ya lo sé. Vamos. Dos. Y un, dos. Y un, dos. Sétimo. Y un, dos. Venga, estiro. Seguro ahora se ha sobrecargado un poquitín el gemelo. Baja pulsación. Vamos con colchoneta, ¿vale? Vamos a estar con colchoneta ahora. Venga. Trabajamos con ejercicios gastados en yoga. Venga, adelantamos. Ángulo de 90 en la pierna. Bajamos. Arriba. Subimos. Arriba. Y abajo. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Mira los deditos del pie. Están hacia adentro para ayudarme. Y arriba. Y suelto. Y arriba. Y suelto. Y arriba. Y suelto. Y arriba. Y suelto. Dos. Suelto. Y el último. Y suelto. Cambia. Lo mismo. Ángulo de 90. Va. Bajo. Arriba. Y suelto. Arriba. Y suelto. Aprieta glúteo. Vamos. Y suelto. Y arriba. Y suelto. Coge aire por nariz. Suelta por nariz. Dentro de lo que puedas. Vamos. Sonriendo. Aprieta el glúteo. Y tres. Se notan las piernas, ¿eh? Dos. Arriba. Y uno. Y vamos a descansarlas un poquitín. Estiro posición del niño. Relajo. Y empiezas a sudarse, ¿eh? Ya empieza. Ya empieza la cosa calentita. Venga, empezamos de nuevo. Arriba. Venga. Y bajo. Y subo. Y bajo. Y subo. Exhalo. Cojo aire. Vamos. Sonríe. Sonríe. Bajo. Y subo. Bajo. Y subo. Bajo. Y arriba. Estiro espalda. Y arriba. Venga. Y arriba. Bajo. Y arriba. Dos. Arriba. Uno más. Y bajo. Y arriba. Abro, abro, cierro. Venga. Abro, abro, cierro. Abro, abro, cierro. Vamos. Venga. Abro, abro, cierro. Ánimo. Ey. ¿Qué pasa? Estamos aquí calentando bien, eh. El cuerpo. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Recuerda doble. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Vamos, vamos. Salto, rana. Salto. Salto. Dabla siempre rodillas. Puedes hacer pasos. Si no lo quieres tan intenso. Salta. Dale. Y un, dos. Y un, dos. Y un, dos. Últimas. Y vuelva. Y relajo. Últimas. Últimas. ¿Cómo se, cómo se sube? Agüita si quieres. Vamos. Baja un poquito pulsación. Que hacemos el ejercicio basado en yoga. Debe poquito. Siempre. Poquito. Entre ejercicios, ¿vale? Venga, vamos con la primera. Venga. Arriba. Subimos. Bajamos. Bajamos. Arriba. Bajamos. Trabaja glúteo. Cuádriceps. La espalda. Venga, los brazos. Todo el cuerpo es completo este, ¿eh? Pero cansa, claro. Venga, tres. Arriba. Un, dos. Arriba. Y uno. Y arriba. Cámbialo. Ángulo de 90. Y vamos. Arriba. Y baja. Arriba. Y baja. Arriba. Eso. Activa el abdominal. Activa el glúteo. Venga, vamos. Ánimo, ánimo. Venga. Que ya es miércoles. Dentro de nada. Pies tuqui. Va a estar todo el día en casa. Ah, no. Que eso ya lo hacemos. Que ha vuelto. Venga, venga. Hay que reírse. Que si no. Dos. Y uno. Y ahí. Estiramos. Posición del niño. Baja intensidad. Relaja. Eso. Venga, vamos con las manguernas. Que para eso las queríamos. Venga, nos vamos a sentar. Encima de los glúteos. Nos mantenemos ahí. Manos. Agarradas las pesas. Codo flexionado. Y subo. A la vez que subo, voy a apretar el glúteo, ¿vale? Te lo enseño de frente. De lado, perdón. Bajamos. Y arriba. Espera, que me voy con esto. Bajamos. Y arriba. Aprieto. Y arriba. Activo. Y arriba. Venga ese glúteo. Y arriba. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Aprieta, aprieta. Fuerte, fuerte el glúteo. Vamos. Y arriba. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Vamos. Aprieto. Venga, venga, ánimo. Y cinco. Bajamos. Y cuatro. Bajamos. Tres. Bajamos. Dos. Bajamos. Y uno. Mira, sigue ahí. Vamos a adelantar. Y uno a atrasar. Cuidado los codos, ¿vale? Y bajamos. Y cambias. Y bajo. Y cambias. Bajo. Y cambio. Bajo. Y cambio. Cuida que la rodilla no esté sobrepasando los dedos del pie. Venga. Como si fueras corriendo. Y cambio. Y cambio. Y arriba. Todo el cuerpo bajo impacto. Pero intenso. Y cambio. Y cambio. Si nos duelen las rodillas, lo podemos hacer arriba, ¿vale? En posición de pie. Simplemente adelantando pierna y atrasándola. Vamos. Siempre hay niveles para todo el mundo. Dos. Arriba. Y una más. Y arriba. Eso es. Venga, sigue aquí. Mira. Bajo. Y aprieto abdominales, ¿vale? Y aquí voy a curvar ligeramente la espalda. Atrás. Estiro. Activo abdomen. Activo glúteo. Y bajo apretando abdominal. Cojo aire. Cojo aire. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Exhalo. Inhala. Exhala. Venga. Atrás. No me curves la espalda. Aquí no la curves. Aquí sí. Venga. Atrás. Bajamos. Atrás. Bajamos. Y uno más. Atrás. Y bajamos. Descanso un segundito los brazos. Tira de ellos. Estira. Venga. Eso es. Venga. Y vamos con otra. Arriba. Y bajo. Activo. Y bajo. Arriba. Lado, lado. Vamos. Arriba. Y bajo. Arriba. Activa. Ese glúteo. Trabaja, trabaja. Venga, venga. Arriba. Y bajo. Arriba. Aprieto. Arriba. Y bajo. Y tres. Y bajo. Y dos. Y bajo. Y uno. Vamos con el que adelantábamos. Y uno. Bajamos. Cambia. Bajamos. Cambia. Bajamos. Delante. Cuida la rodilla. Si necesitas hacer el ejercicio más lento, hazlo. No pasa nada. Venga, venga. Mira que te canto y todo para decírtelo. Venga, venga. Y atrás. Vamos. Repito, bajo impacto. Pero duele, ¿eh? Venga, tres. Bajo. Dos. Bajo. Y uno. Bajo. Vamos con los tríceps. Va. Y arriba. No me curres aquí la espalda. Aquí sí. Aprieta. Y estira. Y aprieta. Y estira. Sigue trabajando los cuádriceps. Estas versiones las puedes hacer todas de pie, si quieres. Si te duelen las rodillas. Bajamos. Y aprieto. Y aprieto. Bajamos. Y aprieto. Tres. Bajamos. Y aprieto. Dos. Bajamos. Y aprieto. Último. Muy bien. Vamos a descansar brazos. Estiro aquí. En posición. Como si estuviera un perro o un gato estirándose. Y alarga. Eso es. Venga. Dejamos las manos al ladito. Si quieres un poquito de agua. Aprovecha. Que vamos con los ejercicios basados en yoga. Uf. Venga. Ya sabes que el ritmo lo marcas tú. ¿Vale? Si quieres más intenso. Lo haces un poquito más rápido. Pero no descontroles. ¿Eh? Cuidadito. Correr sin control no sirve de nada. Lo dijo ya Michelin, me parece. ¿No? O Pirelli. No sé quién fue. Venga. Abdomen prieto. Mira. Y vamos a estirar. Y vamos a llevar el brazo ahí por dentro. Y subimos. Bajamos. Aprieto el abdomen y arriba. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Que llegue el hombro al suelo. ¿Vale? Y arriba. Bajamos. Y arriba. Trabajamos la espalda. De nuevo. Bajo impacto. Pero trabajas muy bien ahí los músculos. Estira. Bajamos. Cojo aire. Exhalo. Cojo aire. Exhalo. Venga. Tres. Y dos. Arriba. Y uno. Y arriba. Cambia. Y vamos con el otro lado. Igual. Tocamos el hombro. Y arriba. Aplienta los abdominales. Y arriba. Vamos. Cinturita. Arriba. Y bajo. Y arriba. Estira. Bajamos. Estira. Bajamos. Estira. Tres. Bajamos. Estira. Dos. Y bajamos. Y estira. Uno. Descansa un poco. Y venga. Nos vamos a la uva invertida por loco abajo. Nos mantenemos ahí. Y bajamos a cuadrupedia. No tocamos suelo con las rodillas. Y estiro. Bajamos. Isométricos. Atrás. Y quedo. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Y tres. Y suelto. Cojo aire. Y dos. Suelto. Y te vas a quedar. Y mantener. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansa un poquito. Muñecas. Y muñecos. Venga. Sigue aquí. Sigue con la uva invertida. Por loco abajo. Y mira. Intensito para el abdominal. Volvemos a la uva. Y mira. Rodilla adelante. Atrás. Rodilla adelante. Atrás. Rodilla adelante. Y atrás. Trabaja los abdominales súper intenso aquí. Vamos. Y atrás. Delante. Y atrás. Delante. Y atrás. Delante. Y atrás. Delante. Atrás. Dos. Atrás. Uno. Y venga. Un plus conmigo. Nos vamos a quedar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Atrás. Y delante. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Uf! Este se ha notado, ¿eh? Venga. Suelta muñecas. Y muñecos. Suelta. Suelta, baby. Y descansa. Descansa. Ahí. Venga. Empezamos la ronda. Empezamos. Aquí. Venga. Abajo. Y estiro. Abajo. Y estiro. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Y arriba. Bajamos. Y estiro. Tres. Y arriba. Dos. Arriba. Uno más. Y arriba. Y arriba. Y lo mismo que en el otro lado. Va. Y arriba. Apreta abdominales. Lleva el hombro hasta el suelo. Bajo y parte. Trabajas muy bien aquí el abdominal. También la espalda. El brazo. Cinturita. ¿Qué más quieres? Venga. Y nos estamos divirtiendo un montón. Buscando la lentilla que hemos perdido antes. Venga. Vamos. Vamos. Tres. Y arriba. Dos. Y arriba. Y uno más. Y arriba. Y descanso. Relajo. Eso. Muy bien. Relaja un poquitín. Relaja un poquitín. Eso es. Venga. Y nos vamos a los isométricos. V invertido. Perro boca abajo. Y bajo. Rodillas. Sin tocar el suelo. Atrás. Y bajo. Y atrás. Y bajo. Y estira. Y bajo. Y estira. Y bajo. Tres. Y bajo. Dos. Bajo. Y recuerda que en este último nos quedamos. Mantenemos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Muñecas. Relajo. Venga que viene el intensito para el abdomen. El intensito para los brazos y el pecho. Vamos. Sube. Y vamos. Delante. Y atrás. Delante. Y atrás. Delante. Y atrás. Delante. Y atrás. Y tres. Y atrás. Y dos. Y atrás. Y uno. Y quédate. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uh. Relaja. Muy bien. Ahora me diréis. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Baja un poquito pulsación. Descansa. Descansa. Pero no mucho. Quedamos con más puertas. Venga. Deja las cerquitas. Nos ayudamos para subir. Como veamos de subir. Juclillas. Y estiramos. ¿Vale? Venga. Arriba. Ahí. Y cogemos mancuernos con rodillas dobladas. Venga. Mira. Vamos a hacer. Círculo hacia afuera. Apretando abdominales. Respirando. Cojo aire y suelto. 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 Vamos. Cinco. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Cambia el sentido. Vamos. Círculo hacia adentro. Mantenemos ahí abdominal apretado. Glúteo apretado. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Vamos a juntar codos. Mira. Abrimos un poquito más las piernas. Dobla las rodillas. Abrimos. Cerramos. Y damos una sentadilla. Y cerramos. Aprieta el glúteo. Y arriba. Y arriba. Activa abdominales también. Venga, venga. Respirando. Eso. Muy bien. Sonríe. Sonríe. Vamos. Cinco. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Descansa un segundito. Y vamos a hacer un poquito de peso muerto. Vamos a trabajar ahí los glúteos. Tenemos seguramente poco peso en las mancuernas o lo que estamos utilizando como mancuernas. Pero vamos a imaginar que tenemos un montón. Así que activa muy fuerte, muy fuerte el glúteo. Te lo voy a enseñar de lado para que lo veas, ¿vale? Me voy un poquito aquí para que veas también los pies. Abiertos a la altura de los hombros. Bajamos. Y nos vamos a subir hasta la cadera. Y ahí apretamos el glúteo. Y volvemos al suelo. Ya apretamos glúteo. Y suelo. Semi-flexiona los codos. Como si lleváramos 20 kilos. Vamos. Bajamos. Y arriba. Aprieto. Que se note en el glúteo. Que se note en el abdomen. Pero bajamos también la espalda. Las piernas. Venga. Baja. Y arriba. Baja. Y arriba. Baja. Y arriba. Tres más. Baja. Arriba. Dos. Estiro. Y uno. Y estiro. Y me voy a quedar a la mitad. Me quedo entre la rodilla y los pies. Y pequeños. Pulsaciones arriba y abajo. Vamos. Apriétame los glúteos. Apriétame el abdomen. No el mío. El tuyo, ¿eh? Venga, venga. Y cinco. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Muy bien. Descansamos un segundito. Si quieres incluso, te dejo. Fíjate que baja soy. A beber un poquito de agua. Venga. Baja un poco. Pulsaciones que volvemos con el primero. ¿Recuerdas? Mayonesa. Ella me va como haciendo mayonesa. Eso. Venga. Rodillas flexionadas ligeramente. Y venga. Círculos. Hey. Ja. Respira y sonríe. Venga. Venga. Inhalando y exhalando. Venga. Que ya tenemos hecha la semana. Ya tenemos casi, casi. Para poco a poco ir saliendo. Y cada vez mejor. Venga. Ánimo. Esos. Esos. Ánimos. Tres. Dos. Uno. Cambia el sentido. Venga. Respirando. Respirando, respirando. Inhalando. Y exhalando. Inhalando. Y exhalando. Si vieras, cuando digo cambio el sentido, tengo al gato enfrente y se cambia de posición para dormir. Ese no es el cambio de sentido que decía, ¿eh? De aquí. Tres. Dos. Uno. Venga. Abrimos un poquito más las rodillas. Vamos a juntar. Ahí. Y ahí. Abrimos. Cerramos. Abrimos. Cerramos. Lo hemos cambiado un poquito el dente. ¿Vale? Venga. Cuida la espalda. Cierro. Y cierro. Y cierro. Cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Y descansa un poquitín. Hasta de medio canto, ¿eh? Va. Venga. Vamos con el peso muerto. Aprieta fuerte, fuerte el glúteo. Lo que te dije antes. Recuerda, como si tuviéramos 20 kilos. Venga. Te lo enseño de frente. Bajamos. Arriba y aprieto. Bajamos. Dándame las rodillas ligeramente. Y arriba y aprieto. Bajamos. Y arriba y aprieto. Bajo. Y arriba y aprieto. Venga, venga. Bajamos. Y activando. Eso. Y arriba y aprieto. Bajamos. Aprieto. Y bajo. Y arriba y aprieto. Dos. Aprieto. Uno más. Y arriba y aprieto. Y venga, te enseño de lado. Las pulsaciones entre el pie y la rodilla. Activa. Activa. Venga, venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Venga, deja las mancuernas. Deja las mancuernas. Nos da tiempo para una última de yoga. ¿Qué tal? Venga, nos vamos. V invertida, perro boca abajo. Y mira, vamos a sentarnos. Y nos sentamos completamente, como si estuviéramos en la posición de la paloma. Y nos vamos de nuevo a la V invertida. Y lo cambio. Y atrás. Y bajo. Y atrás. Y cambio. Y atrás. Y cambio. Y atrás. Y cambio. Y atrás. Y cambio. y atrás, y bajo, y atrás, y bajo, tres, atrás, y bajo, dos, atrás, bajo, y uno, y estiro, y descanso, y relajo, eso es. Cuida el siguiente, vamos a cuidar el lumbar, cuidadito con el siguiente, mira, me voy a la cobra, podemos estar ahí, o si es demasiado intenso, te quedas aquí, con codos apoyados en el suelo, ¿vale? Venga, yo lo voy a hacer aquí, y nos vamos atrás, y estiro, y bajo, trabaja la espalda, cuidadito, no corremos mucho aquí, ¿eh? Estamos estirando, trabajando, espalda, los abdominales, las piernas, glúteo, venga, apriétalo, camina con las manos, vamos, cuida que el hombro no esté subido, y atrás, eso es, delante, la cobra, fíjate, todos los animales, hemos hecho la paloma, ahora la cobra, venga, y arriba, y bajo, cuida, cuida el lumbar, ¿eh? No quiero que te hagas daño, cuidadito, si necesitas hacerlo más lento, hazlo más lento, vamos, y atrás, y descanso en la posición del niño, un segundito, que vamos con el último de estos ya, como hemos hecho la paloma, hemos hecho la cobra, pues que mejor que hacer el camello, vamos a hacerlo sencillo, ¿vale? Talones atrás, subidos, deditos, metatarsos, hacia adentro, y vamos a bajar, y vamos a estirar, y vamos a bajar, y vamos a estirar, cuida que el lumbar no sufra, ¿eh? Si quieres hacerlo a la mitad, lo puedes hacer a la mitad, venga, y si no, tocas el talón, y abajo, y atrás, y abajo, y atrás, y abajo, flexibiliza la espalda, trabájala, los brazos, el abdomen también aquí, ¿eh? Y los cuádriceps, bajas, dos, bajas, uno más, y bajas, y descansa, relaja ahí, venga, que hacemos la última ronda ya, vamos, atrás, y bajo, y 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 bajo, y bajo, y atrás, y bajo, y atrás, y bajo, respirando, y bajo, y atrás, y bajo, una, y atrás, y bajo, eso, descansa, relaja, Vamos con la cobra, venga, cuidadito el lumbar, ¿eh? Arriba, y atrás, estiro, y vuelvo, camino, y atrás, y vuelvo, y estiro. Mira, ahí, caminamos, ¿qué podría ser? El cien pies también, venga, estiro, no sé si me ves en la pantalla, pero muevo las manos, me parece que estuviera ahí, un cien pies caminando con los dedos, y adelante, arriba, que es lo que estamos, madre mía, ya, el confinamiento, nos va a volver locos, y arriba, una más, y atrás, eso, descansa un poquitín, relaja, Venga, venga, quedamos el camello, venga, dedos hacia adentro, y estiro, y bajo, y estiro, y bajo, y estiro, y bajo. Estos ejercicios, además, te movilizan ahí muy bien, no solamente fortalecer, sino también dar flexibilidad a la vez, así que venga, concéntrate en eso, en que estamos dando mayor agilidad al cuerpo, movilizando ahí la espalda, vamos, dos últimos, y atrás, uno, bajamos, y el último, y bajamos, y venga, nos vamos a cuclillas, vamos a mantener el equilibrio ahí, mira, en los deditos de los pies, talones hacia arriba, vamos a descansar aquí, venga, que te lo enseño de frente, descansamos ya, bajamos pulsaciones, y mira, codos a las rodillas, y quedo, mantengo, equilibro, busco un punto fijo donde mirar, y relajo, eso, ha sido alto impacto al principio, y ahora ya hemos bajado pulsaciones, y vamos a bajarlas completamente, para estar ya relajados, y dormir bien también, que es necesario, eh, que seguramente ahora con estos temas, estas preocupaciones, tal vez estemos durmiendo peor, pues hay que relajar el cuerpo, cansarlo, para que se duerma a gusto, para que duerma bien, venga, nos vamos a un lado, y estiramos, mira, deditos de los pies hacia arriba, y quedo, el glúteo, en mi talón, si puedo, conservo, equilibro, y mantengo, camino, voy al otro lado, y lo mismo, dedos de los pies, hacia arriba, mantengo todo el peso, en equilibrio, en mi glúteo, en mi talón, perdón, y quedo, miro un punto, y bajamos, estira, en el centro, metas abdominales, suelta cabeza, relaja la espalda, mira, movilizándola, que hemos estado ahí, trabajándola mucho, que no se quede tensa, vamos a balancear, junto un poquito los pies, y balanceas, hacia arriba, último, que sube la cabeza, venga, cuello a un lado, y descansa, tiras, juntas, ya las piernas, venga, que al final ha salido el sol, que hemos empezado ahí con el día tristón, por lo menos yo por aquí, ya ahora veo el sol, ya, ya tienes que estar feliz, contento, cambia, al otro lado, hombro relajado, eso es, mira, manos detrás de la cabeza, vamos a abrir el pecho, dejamos los codos abiertos, y si puedes, nos vamos a inclinar, cuidadito, eh, como hemos calentado bien la espalda, creo que vas a poder, pero, si no puedes, te quedas aquí, simplemente reposas, ¿vale? pero si puedes, curvas un poquito, y descansas hacia adelante, te baja, cojo aire, suelto, abro codos, curvo ligeramente, y suelto, una más, atrás, abro, y suelto, suelta de nuevo los brazos, vuelve a balancear, y me vuelve a subir, último que sube la cabeza, venga, cogemos aire, sueltamos, y volvemos a engancharnos el pie, tal como comenzamos la clase, mira que te lo enseño de lado, ahí, y mantengo codos hacia afuera, equilíbrate, busca un punto fijo, eso es, venga, volvemos a inhalar, soltamos, enganchamos, y codos hacia afuera, equilibrándonos, eso es, venga, y ahora ya, inhalamos, soltamos por delante dos, cojo aire, soltamos por delante uno, y el último, soltamos, muy bien, muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias, uy, hasta se ha despertado, el gato, el gato dormilón, mira, si es que le tengo aquí, que está dormidito, al pobre que le he molestado, qué tal chicos, espero que os haya gustado, que os haya entretenido la clase, mañana, yo creo que habrá pilates, ya sabéis, requisito indispensable, presente, quienes habéis estado en clase, venga, un besazo, nos vemos mañana, espero que os haya gustado mucho, que ya habéis sudado bastante, me decís ahora, y mañana pilates, venga, hasta mañana, chaito, chaito,